... Responsabilidad, convivencia y respeto. La delegada de Cultura y Fiestas ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía... ...ante la celebración del carnaval oficioso. Aprovechando el puente del Día de Andalucía, las callejeras van a salir... ...y ante la previsible aglomeración de personas... ...el Ayuntamiento ha dispuesto un dispositivo de limpieza y seguridad... ...para facilitar que se desarrolle todo sin inconvenientes. ...saldrá una campaña de concienciación pues con respecto a las medidas sanitarias... ...a esas recomendaciones, pues que en aglomeraciones utilicemos la mascarilla... ...que en interiores también y también que respetemos a las agrupaciones callejeras... ...que nos podamos encontrar teniendo en cuenta que forman parte de nuestro patrimonio cultural... ...y que eso hay que encontrar ese equilibrio de convivencia entre el respeto por todas las partes. Hay todavía pendiente un foro donde están convocadas en las agrupaciones callejeras... ...donde también asistirá el jefe de la policía local para trasladar la coordinación con las fuerzas de seguridad. Para mediar en este asunto también se ha habilitado un teléfono para mantener contacto con un concejal de guardia. Que si hay algún tipo de altercado inconveniente o problema entre vecinos y agrupaciones... ...pues que también haya algún representante del Ayuntamiento para mediar, para facilitar... ...algún representante del Ayuntamiento que conoce las decisiones que se han tomado y se han articulado... ...tanto en esos foros de carnaval como con la propia policía. Cazalí ya ha mantenido su alegría porque estas celebraciones se puedan llevar a la práctica... ...ya que esto es sinónimo de que se está consiguiendo doblegar a la pandemia... ...aunque ha pedido precaución tanto a las agrupaciones como a la ciudadanía.